Música Se cumplirá en ese fin de semana la segunda fecha del certamen balonpeico que auspicia a Somazan en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarantá Estos son los seis lances que se tienen programados Sábado 3 de febrero a las 2 de la tarde, Canarias en Bella enfrenta Pueblito Viejo del Socorro A las 4 de la tarde, Independiente MG Rivaliza ante Constructora Carreño A las 6 de la tarde, Alcaldía de San Gil versus Curití Fútbol Club y a las 8 de la noche, El Combo de Perico enfrenta a Páramo Para el domingo 4 de febrero, esos son los dos partidos programados A las 7 de la mañana, Pizzi rivaliza ante Pablo VI y a las 11 de la mañana, Arpón enfrenta a Autotorrillos La undécima quinta versión del Torre Microfútbol del Barrio La Industrial organizado por Cristian Marini y Cristian Rodríguez jugaré el próximo lunes los partidos que restan de la primera fecha Alianz 7 de la noche, Domicilio Ferrari enfrenta a Dream Team Fútbol Club Seguidamente a las 8 de la noche, Chapala Salomón rivalizará ante Metálicas Poleo y finalmente a las 9 de la noche, Fundiciones Regior se verán las caras con Deli Arepa Constructores El actual campeón del 20 de partidos es el Barrio José Antonio Garán J.G. Juan Cardoso Recordar que el próximo domingo a la 10 de la mañana se disputará la final del Torre de Fútbol para cincuentones en el estadio Ciro El Palomo Silva, Interer Máquinas y La Séptima